qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo relato en este vídeo vamos a ver un mueble para el taller es un mueble llamado mueble tamsu el diseño es un mueble japonés es un mueble que lleva puertas y cajones la idea es guardar todas las herramientas ahí adentro y ocupar ese espacio del taller que lo tengo vacío hace un tiempo y la verdad que no me puedo dar ese lujo porque mi taller es muy pequeño entonces para hacer este mueble estilo japonés lo primero que hice fue cortar la madera de abrir mis listones y bueno listo listones después lo paso por el cepillo para llevarlos a su grosor final verdad de usar pino para este mueble es muy sencillo es simplemente funcional pero bueno vamos a darle lo más lo más que se pueda para que quede prolijo para que quede estético ahí estoy sepillando la madera a mi grosor final luego afuera para evitar barrera dentro del taller llenar tanto de polvo y bueno después con el carro escuadrador llevo mis listones a su a su largo verdad con el carro escuadrador para que me queden todos idénticos y ya empezar a armar los bastidores horizontales para eso no voy a usar caja y espiga voy a usar sistema creg que yo no soy muy fan de este sistema no soy muy fan pero la verdad que me sirvió mucho estos años para a veces reparar en la obra en la casa de clientes algún detalle y bueno no hay que subestimarlos un ensamble que queda súper fuerte con su con el pegamento luego que está seco así que me pareció suficiente para esto uso tornillos comunes porque acá en uruguay el tornillo crego original es carísimo y no hay hay que traerlo de afuera que importarlo y la verdad que no quería esperar y tampoco gastar ese dinero entonces simplemente se tornillos comunes hay que tener cuidado no más de no darle tanta potencia no al taladro para que no raje la madera pero andan bien por lo menos también me funcionan bien así que uso esos tornillos comunes con la carpintero común y bueno firmando mis bastidores horizontales que van a ir algunos para abajo para las reparticiones de lo que son los cajones y algunos van a ir la parte de arriba donde van las puertas corredizas pero bueno eso lo van a ver cuando vaya armando el mueble es importante prensar la pieza antes de poner los tornillos creg este sistema porque se tiende a mover entonces con las prensas nos aseguramos que quede todo bien bien derecho bien nivelado y bueno después que ponemos los tornillos así sacamos las prensas y dejamos secar hasta el otro día en los paneles que van a ser el piso y el techo del mueble le hice una ranura con el router y una fresa de rebajes para alojar el tablero verdad el tablero lo armé ahí con ese rebaje porque tengo pilas de tablas en el taller y simplemente quería usarlas porque estaban tiradas ahí dando vueltas y corte tablitas y las hice encajar en ese en ese rebaje podía haber usado un chapón o un fenólico directamente del tamaño del estante pero bueno quería aprovechar estas madridas como decía ahorrar un poco de dinero y también darle un uso verdad entonces usé cola y clavos y listo armé mis paneles con eso están los paneles prontos y bueno ya estaban mis paneles prontos mis también mis bastidores así que es hora de hacer los laterales que son estos dos porque van vertical esto los armé fuera de cámara porque es más de lo mismo escantear madera en colar elegir la mejor madera sin nudos la manera más linda para la parte visible no y después ya empecé a hacer los rebajes en la sierra de mesa a marcar los extremos de los rebajes con el disco mismo y bueno usando la sierra para que me queden a modo de espejo verdad que me queden idénticos en ambas caras marqué con él con la sierra los dos extremos y después la parte del medio la saque con el router a mano a pulso no más los que sacan con el router pudo haber usado un listón de madera y usarlo como guía pero bueno con un poco de paciencia y un poco de experiencia se puede sacar y sin tocar la línea verdad hay que tener cuidado pero bueno sólo dice a ojo un anime y por suerte quedó bien y no me pasé la línea después de los laterales antes de armar el mueble ya que va a ser muy grande entonces para no complicarme después lo que es lo mejor lo más posible antes y bueno si hace falta después le daré un poco de lija si surge algún desgarro alguna marca el pino es muy blando entonces se marca bastante fácil pero bueno por ahora va todo bien junté las virutas para la estufa aunque ya se nos acaba el invierno y bueno ahí ya empecé a armar la estructura usé pur es un pegamento purioletano como es el vídeo pasado súper fuerte y aparte de eso lo que me gusta más es que seca muy rápido en un par de horas te deja seguir trabajando así que usé pur y tornillos y con eso ya quedó súper sólido ahí está toda la estructura lo que hace el perímetro miren el tamaño que va agarrando el mueble y bueno después la siguiente etapa fue poner los bastidores horizontales para eso usé cola común el carbintero con la común y bueno ahí están mis bastidores que calzan en los encastres que hice anteriormente estos ahí van a ir los cajones ahí abajo y en el otro bastidor en el último va a piso porque ahí arriba van dos portas corredizas este le costó un poco entrar entonces en el extremo tuve que sacarle un poco material con el cepillo porque me quedó muy justo el rebaje así que toque con el cepillo un poquito y después si ya calzó en su en su sitio también los tornillos para estos bastidores y bueno después hasta que la parte del fondo abre también una estructura para que se no queden panseados los los bastidores usé listones de madera vertical y bueno con tornillos y el sistema creed los fui colocando para bueno para que quede todo derecho para la estructura también al fondo y que quede todo escuadrado verdad sobre todo el sector de los cajones para que no se formen panzas en los bastidores también los de tornillos como en todo este proyecto mucho tornillo pero bueno no va a quedar nada visible todos los que estoy usando los estoy colocando de forma tal que no se van a haber bueno acabo colocado el fondo así que esto no se va a ver pero me adelanta mucho el tornillo después hace pilla las maderas para los listones que estos listones van a formar las divisiones de los cajones primero con la escuadra marqué mis cajones para que queden todos idénticos y bueno me marqué unas líneas guías con el con el lápiz para con esa línea guía este colocar mis listones y que queden todos idénticos entre entre ellos todos paralelos para que después el cajón corra con facilidad no se falta tornillos simplemente con el pegamento ya más que suficiente para armar estas estas guías digamos hay que tener cuidado nomás dejar todo paralelo porque después que seca ya no hay marcha atrás como ven estoy usando madera sin nudos o sea la gran mayoría de la madera no tiene nudos la fui eligiendo lo mejor posible pero bueno algún nudo quedó pero quedó en sitios que no se ve y aparte en sitios donde no afecta la estructura lo ideal sería no usar nudos nunca pero bueno a veces alguno queda a ver por ejemplo se ve uno pero bueno queda completamente tapado como yo con mis prensas tipo c que me encantan las chicas también de todas las personas que estaban en el taller por eso siempre es bueno estar comprando prensas porque siempre vienen bien para estos casos y después ya ataque los verticales del frente los que se van a ver estos son verticales para formar las divisiones de los cajones de si es solo un encasto de la media madera entonces saque media madera en la estructura y después media madera en el listón verdad el que va vertical esto lo hice directamente en la estructura para que quede un poco más bonito desde la parte del frente la parte visible así que bueno no tomé el tiempo a los los más ajustados posibles y bueno así en los extremos sus tornillos también a los que probé todo y calzó ya usé cola común también con la carpintero y bueno atornillo todos los verticales estos tornillos recuerden que no se van a ver porque quedan los los cajones los tapan y después la parte de arriba a su derecha digamos van a ir dos puertas corredizas entonces este listón que corre la las puertas corredizas para darle tapa los tornillos que coloqué recién y bueno después de atornillar toda la estructura ya estaba todo pronto la estructura general así que empecé a pensar ya en el acabado pero antes de pintar reemplace todos los tornillos de la estructura de afuera por tarugos porque porque le quiero dar un aspecto más artesanal entonces estos tornillos como que se entonan un poco y más es un aspecto japonés entonces decidí cambiarlo así que me fabricé yo mismo los tarugos y bueno saqué un tornillo hice un agujero con la mecha y puse un tarugo eso hice en todos los tantos tornillos el 2 al tornillo luce de forma provisoria me trastecaba el pegamento y después reemplace todo por tarugos y creo que después que esté todo terminado y lijado va a parecer más orgánico un mueble más no sé más artesanal me hace la sensación y bueno ahí quedaron secando me resecaban los tarugos me puse a nivelar el fondo algún escalón que haya quedado y después sí ya pegué el fondo que es un fenólico de 3 milímetros no hace falta que sea más grueso porque es solamente estético y para que no entre polvo porque esa estructura ya cumple la función y escuadra todo el mueble así que este fondo simplemente para que no entre polvo a las herramientas a lo que guarda adentro use clavos comunes y listo ese era el fondo siempre me gusta cortar un poquito más largo de la medida del mueble y después el sobrante lo recortó con el router así queda todo bien enrasado queda todo bien nivelado con una fresa recta de estas con copiadora sacó el sobrante esto se lo vi a shimmy directa siempre y bueno es algo que adoté en mis muebles y bueno ahí está un poquito de lija y listo ahí sí corte los tarugos con el serrucho aproximadamente y después el sobrante bueno el escarroncito lo saqué con con lija directamente este listo una lija 80 en la parte de los tarugos y después si 120 180 todo este el tamaño que tiene un banco para lijarlo bien un buen rato sobre todo los laterales que es lo que más se va a ver porque después lo demás no se va a ver también pero bueno aunque no se ve que elija igual después si un poco de lija a mano en los bordes esto sobre todo los bordes cajones donde va a estar tocando todo el tiempo así que saqué todos los bordes filosos con la lija y después sí ya empecé a darle el acabado que bueno los muebles japoneses se queman cuando tenga yoshu yban pero bueno yo no quería quemar para no torcer la madera y no afectar la estructura y el pegamento que ya he utilizado entonces decidí usar betún de judea bien diluido con agua ras bien bien diluido casi traslúcido y bueno fui pintando con betún y con un paño seco fui sacando el excedente entonces de esta manera me permitía este un acabado medio traslúcido que se vea la beta que lo principal no para que parezca japonés entonces lo fui dando con un paño y miren cómo se va notando la beta y sinceramente me gustó como quedó si lo ves a simple vista parece quemado pero bueno es simplemente betún ahí está seco miren cómo quedó me gustó como quedó la madera así que ya está me quedé conforme después dije un poquito en algunos sitios para darle un aspecto como envejecido verdad como con el pasar de los años dije los bores sobre todo el frente y después que ya dije si me gustó leí un barniz yo no soy muy amigo del barniz pero este barniz es un barniz mate que no afecta la apariencia del mueble y ahora seca súper rápido entonces me gusta y lo volví a usar lo usé en las sillas que restauré hace un tiempo y bueno me sobró y usé en este proyecto en la parte de adentro no lo mostré en cámara pero le di aceite de linaza al sector de los cajones y arriba también y bueno como último para decoración usé unas escuadras y unas te chatas planas que compré en la ferretería y para darle un aspecto envejecido y forjado lo martillé con un martillo de bola en el yung para esto es aspecto envejecido no como que fueran hechos a mano y fueran antiguas después que las martillé todas simplemente le di una capa de aerosol pintura negra y ya estaban prontas para colocar usé clavos también con cabeza grande para que agarre bien estos cerrajes aparte de embellecer el mueble también hay que decirlo le dan mucha estructura ya que unen todos los ensambles así que con los años si la cola falla el pegamento estas escuadritas me van a permitir que el mueble no se desarme y bueno como el clavo era gris lo pinté de negro solamente para que pase desapercibido y que entone mejor con el cerraje y listo ahí dejo la primera etapa ya terminada vamos a dedicarnos a hacer las puertas corredizas van a hacer puertas de madera el riel también va a ser de madera va a ser todo de madera sin ningún asesorio sin ninguna ruedita lo primero que voy a hacer es hacer los rieles entonces empecé con un tablón de pino a cantear un lado con mi garlopa número 8 Stanley para después cortar una sierra de mesa y bueno obtener los dos rieles el área y el abajo hago mi corte en varias pasadas para no exigir tanto el disco para no exigirlo tanto la sierra y después un poco de cepillo para que queden iguales en espesor la manera sin nudos por favor siempre sin nudos porque nos puede debilitar el riel después las ranuras las hago con la sierra de mesa por haber usado un router o un cepillo ranurador pero bueno setear el router me parece que lleva más tiempo la sierra de mesa se me hace mucho más rápido porque vamos moviendo la guía paralela y de esta manera vamos a ser obteniendo los diferentes cortes a mí se me hace más más fácil estas ranuras tienen más o menos dos centímetros de ancho creo que es suficiente la puerta va a tener más o menos dos coma cinco pero después va a llevar un rebaje que lo explicaré más adelante pero quédense con eso tienen más o menos dos centímetros los rieles después un poco de lija y listo la idea es que queden bien lisos para que la puerta fluya bien y no se tranque y no vaya saltando ahí están mis rieles prontos después marqué los agujeros para atornillarlo al mueble voy a ponerle ocho tornillos por riel creo que es suficiente la idea es que el riel quede bien pegado contra el mueble para que queden bien paralelos entre sí tienen que quedar bien paralelos para que la puerta después no se tranque en ningún punto y después de los agujeros avellané los mismos para que el tornillo quede por debajo del riel y cuando pase la puerta no no golpee verdad que no se tranque y bueno ahí los corte a medida y ya los presente en el mueble con un taquito de madera me ayudé para que queden enrasados en la parte del frente del mueble puse simplemente cuatro tornillos es simplemente para presentar ahí pongo el de arriba también con la misma técnica falta pintar después con betún de judea para que quede igual al mueble verdad pero eso va a ser más adelante ahora los quería presentar para sacar las medias de la puerta sobre todo la medida de la altura porque el largo ya lo tenía entonces anoté mi cuadernito, me hice un bosquejo pero bueno, yo quería saber la altura de las puertas llegué que estuvieron paralelas los rieles y ahora sí ya podía empezar a hacer las puertas para eso voy a usar un tablón de ciprés que tenía hace tiempo en el taller es mala reciclada, tiene como 80 años tiene algún objeto que otro algún detalle pero no pasa nada ahora tengo que cortar mis tiras para hacer el bastidor de la puerta es importante controlar que no tenga ningún clavo o ningún tornillo de la madera para no desafinar el disco, el cepillo o lo que estemos usando y obtener, poder tener un accidente así que siempre chequear la madera reciclada ahí se pueden ver algunas marcas que las marcas van saliendo de la madera cuando la voy cepillando y después me tomé el tiempo de elegir las mejores para adelante para la cara visible, la mejor esquivando los clavos, los detalles grandes, las marcas que tiene la madera y bueno, fui marcando con las horizontales y las verticales y después corté con mi cuadro escobrador siempre uso un tope, lo ven a la derecha ahí es para que queden todas las piezas iguales es una madrita nomás, una madrita con una prensa entonces me aseguro que queden todas las piezas iguales, todas idénticas ahora voy a empezar a hacer los encastres y la puerta la puerta va a tener este diseño, va a tener dos paneles el de abajo de ciprés y el de arriba de pinotea entonces a todo el bastidor voy a hacerle una ranura para alojar estos dos paneles así que bueno, ese va a ser el primer paso hacer ranuras a todos los listones y después si, hacer las cajas y las espías ahí estoy cortando mis rebajes, mis ranuras también la sierra de mesa, siempre la sierra de mesa es una herramienta que uso demasiado pero bueno, la conozco, es práctica a mí se me hace mucho más fácil usarla que el router varias pasadas, presiono las ranuras siempre usan la misma cara contra la guía, verdad? para que queden todas iguales ahí están mis ranuras prontas más o menos tienen 8 milímetros de espesor y de profundidad tienen como un centímetro bueno, ahora llegó el turno de hacer las espigas siempre las marco en la sierra de mesa con el carro escuadrador marco el hombro, digamos, de la espiga con un tope siempre nos aseguramos que queden todas las espigas iguales eso nos ayuda después a escuadrar la puerta queda... queda perfecto marco el hombro con el carro escuadrador y después la espiga la voy hacia la mano marco con el gramil el ancho de la espiga y en este caso directamente con el formón fui sacando poco a poco hasta llegar a la línea es importante saber que esta veta esta madera es bien recta entonces ven que corta bien parejito bien derechito la corta del formón porque la veta es recta y es predecible cuando la veta no está tan recta les recomiendo usar un serrucho porque si no podemos sacar material de más y habilitar la espiga entonces yo directamente fui con el formón directo pero tengan en cuenta eso, si? para hacer las espigas o cualquier ensamble en general ahí están mis espigas prontas esta espiga no va a ser común como ven ahí queda un escaloncito se ve la ranura de la otra tabla entonces voy a hacer una espiga con retalón que la vi en un libro esta espiga tiene esa particularidad que estoy cortando ahora es un escaloncito que tapa la ranura del otro listón ahora capaz que no queda muy claro si lo explico pero cuando el ensamble esté pronto se van a dar cuenta también se le conoce como espaldón cada país tiene su nombre, verdad? los nombres se van cambiando se van mutando pero bueno, es ese encastre que viene a la izquierda de la espiga es ese escaloncito que va a tapar la ranura del otro listón que va horizontal, verdad? aparte de eso de ese trigo estético también cumple la función de aumentar la superficie de encolado entonces vamos a tener una unión mucho más fuerte ahí lo ven en la parte izquierda ese es el espaldón o también se le llama retalón después me puse a hacer las cajas siempre me ayoco una prensa estas de madera que ven ahí para cuando golpeé con el martillo tratar de no rajar la madera siempre es bueno poner una prensa de madera o la que tenga después de hacer un par de agujeros con el taladro uso el formón y de esta manera obtengo la caja es más rápido que usar con un taladro sacamos más material de más rápido ahí ven las espigas prontas y las cajas prontas y ahora este horno de probar si ven a la derecha en la ensamblea de abajo se ve como queda la espiga con retalón como queda terminado siempre prueban un seco para evitar problemas después a la hora de encolar siempre siempre prueben que todo calce que todo cuadre bien ahí ya tengo los marcos prontos en el medio va un larguero que divide los dos paneles más o menos lo voy a poner al medio un poquito más debajo quizás estaba viendo eso estaba jugando con eso y acá están mis paneles uno de Pinot Brasil y el otro de Pinotea estos los preparé fuera de cámara porque fue simplemente pegar madera y este de Pinotea son tarjetas pegadas una al lado de la otra que las pegué sobre una plancha de milamina con unas cuñas y usé Pur entonces para que quede bien plano y bien pegado y bueno se me pegó el tablero a la milamina entonces tuve que usar algunas espátulas para separarlo pero era normal esto que iba a pasar porque bueno el Pur saben que se expande y sale de la tabla ahí los liberé con un par de espátulas lo bueno que la milamina es plástica entonces no absorbe el Pur y bueno después tuve que limpiar los tableros sacar el pegamento las marcas usé con unos tornillitos a la mesa de trabajo como ven para cepillar y que quede por debajo de la madera verdad entonces de esta manera podemos cepillar y no romper el cepillo es ideal para estas piecitas bien delgaditas usé un cepillo japonés que lo hice yo casero sobre todo para sacar las marcas del pegamento porque las talas ya las hayas cepillado antes de encolar este es el tablero de pino brasil también tuve que sacar el pegamento viejo que tenía con mi cepillo número 4 y también la misma técnica del tornillo para la sujetarlo al banco de trabajo después un poco de lija corta y listo los corte a su tamaño para que entren en la puerta siempre probando dejando unos milímetros de holgura para que la madera se pueda mover adentro del bastidor ahí va el del medio y ahí va la de pinotea el del medio va sin pegamento simplemente es para separarse el puente de transición entre los dos paneles la espía es cortita es para que entre en el trabajo que había hecho anteriormente y ya está es más que suficiente ahí probé que quedó dulce bien le corto el tablero de pinotea y probé que todo cuadre esta es la puerta más o menos va a ser así un panel horizontal y un panel vertical creo que queda un buen contraste y bueno ahora llegó la parte más estresante que fue encolar todo esto el PUR que yo estoy usando seca muy rápido entonces tuve que ensayar lo que va a ser LEN encolar la pieza varias veces tener las prensas al lado el martillo al lado tener todo al lado porque esto empieza a secar y después no es marcha atrás así que es estresante hay que andar bastante rápido no hay mucho margen para dudar si no quieren apurarse y estresarse directamente usen cola común de carpintero que seca mucho más lento y se dan todo el estrés de andar corriendo lo bueno del PUR que seca rápido entonces en el mismo día puedo seguir esto era de mañana así que en dos o tres horas estaba seco y me dejaba seguido aunque también la cola común hay algunas marcas que secan rápido yo no las he probado pero hay colas comunes que secan en un par de horas también había pasado un par de horas cepillé las esquinas a veces queda un escaloncito saqué las marcas de pegamento que sobresalían y después marqué esta ranura que va a ser la va a ser mi manija para abrir la puerta marqué con el gramil y con el router hice un vaciado ahí hice una ranura directamente a pulso de la ranura sin guías en los costados un poco de forma en las esquinas para la determinación y listo y después pinté de negro para tener un mejor contraste creo que queda un lindo detalle bien minimalista el mueble como son los muebles japoneses bueno amigos están las puertas casi prontas casi casi faltan un par de detalles más pero les quería contar algo lo primero fue que hice el rebaje para la manija verdad? para poner la mano y abrir la puerta y lo pinté de negro para darle un poco de contraste a la puerta y después tuve un error también este larguero del medio el que separa los dos paneles este lo corté muy corto como ven queda una luz de dos milímetros más o menos tengo que tener más cuidado para la próxima y cortarlo más ajustado lo positivo de esto es que tiene lugar para mover la madre la verdad cuando los cambios de humedad tiene lugar para expandirse y contraerse pero bueno hubiese quedado mejor el corte más ajustado otra cosa también otro detalle es que se acuerdan que en la puerta el corte de un diseño y un patrón que iba cortado acá en el medio algo así decidí no hacerlo porque cuando yo corte este patrón va a quedar hueco y por ahí va a entrar polvo a las herramientas que tengo adentro entonces decidí no hacerlo y dejarlo lo más estanco posible ahora conoce que es la pintura de la manija aire de los toques finales y ya las probamos en su sitio a ver cómo quedan bueno la última parte fue hacer la ranura en la parte de atrás de las puertas esto no es improvisado lo tenía pensado ya del principio se acuerdan que las ranuras tenía más o menos las ranuras del riel tenía más o menos dos centímetros de ancho y la puerta tiene 2,5 más o menos entonces esta ranura cumple la función de aparte de que calce en el riel que las puertas queden más cercas entre sí no sé si me estoy explicando las puertas queden más cercanas entre sí y me quede menos luz y así que entre menos polvo al taller le dejé una luz más o menos de 2 milímetros o 3 creo que es suficiente si hay mucha humedad si se hincha y se frena bueno, le sacaré un poco más en el futuro pero creo que con esto es suficiente después para el acabado aceite de linaza creo que se nota bastante bien ahora el contraste del panel de abajo de ciprés de pino brasil perdón horizontal y la pinotilla vertical de la parte de arriba creo que queda bien el contraste bastante minimalista bastante sobrio el mueble pero bueno era el estilo que quería darle después a las puertas un poco de cera cera de abeja casera sobre todo la parte de arriba de abajo donde va a correr los rieles y bueno, aparte le da también un lindo brillo fuera de cámara pinté los rieles con betún de judea como ya he dicho al principio del video para que combinen con el mueble y también abundante cera para que las puertas corran sin ningún tipo de complicación ahí sujeté el riel superior presenté el de abajo y presenté también las puertas las dos en su lugar después terminé de poner el riel de abajo y después tornillos y listo por suerte quedó no se trancó en ningún momento no hubo que cortar las puertas arriba tenemos a menos capaz que de margen tiene 2 o 3 milímetros las puertas con la parte de arriba y de abajo para que corran libremente que no se tranquen creo que con 2 o 3 milímetros es más que suficiente si está todo paralelo no tienen por qué por qué saltar y por qué frenarse bueno amigos empecemos con los cajones lo primero que hice como siempre fue hacer un dibujo un boceto con las medidas parciales más o menos de cómo va a ser saben que me gusta hacer un dibujo a mano y tenerlo siempre ahí presente para chequear este usé placas de pino si no compré madera natural compré placas de pino de 12 milímetros este para ahorrarme todo lo que implica trabajar con madera natural verdad cantearla seleccionarla cepillarla quitar las partes con nudos con defectos entonces la placa me garantizo que todo el material es aprovechable es súper estable sé que no se va a mover con el cambio de humedad este como les decía es súper aprovechable porque no tiene parcialmente nudos casi no tiene nudos entonces dije ta compro placas y me ahorro en pila de tiempo y ta y me ahorro también cepillar que mi taller es chiquito y bueno en fin lo primero que hice fue seleccionar las placas y empezar a dimensionarlas saben que me gusta dimensionarlas con la sierra de mesa pero primero tengo que hacerlas con la sierra manual porque mi taller es muy chico entonces no me da lugar para pasar la placa entera entonces tengo que hacer unos cortes previos para después y pasarlos por la sierra de mesa entonces con mi sierra de mano empezar a hacer unos cortes en este caso hice algo distinto van a ver ahora que abro la puerta esa puerta ahí está el lavarropas es una pieza que tenemos para lavarropas y para poner cosas entonces tuve que abrirla para que las placas pasen para allá adentro ya que eran muy largas la placa miren 240 de largo entonces las hice pasar para adentro para cortarlas de una tira verdad de una vez entonces tuve que abrir la puertita esa por eso te tenia ese lugarcito y bueno cuando tenes un taller chico siempre hay que estar introduciendo estas cosas entonces como ven yo me meto adentro de la piecita hago pasar la placa y de esta manera y de esta manera puedo cortar la tira entera esto es lo que toca cuando tenes un taller chico o hacerlo afuera o diseñar tela lo primero que hice fue los cortes transversales no, transversales no perdón los cortes longitudinales y después los transversales y esta vez si siempre hago todo a mano pero esta vez uso un optimizador de cortes este para aprovechar el máximo de la placa verdad como eran tantas piezas para cortar entonces decidí usar un optimizador para para tener ese margen no de poder usar toda la placa entera igual la placa tiene un tiene una beta tiene un sentido pero que me de para todos los lados verdad que son los laterales el fondo y el frente el fondo no lo voy a hacer con placa lo voy a hacer con MDF pero eso lo vamos a ver más adelante bueno después puse un tope en mi carro escuadrador este y bueno ahí empiezo a hacer los cortes transversales como les decía hoy cuando no tenemos encletadora con el carro escuadrador y la sierra de mesa podemos hacer estos tipos de cortes repetitivos este yo no creo que haga falta una sierra encletadora en el taller tampoco tengo lugar sinceramente pero bueno con el carro escuadrador y un tope nos apañamos bien y tenemos todos los cortes iguales verdad así que bueno pues no todos los cortes imagínense que fueron 60 cortes más o menos para hacer todos los laterales el frente y el fondo del cajón en verdad fueron más de 60 si hago mal las cuentas si son son una cantidad de cortes y bueno para hacer los cortes también este más pequeños como ven mi sierra de mesa tiene ruedas y yo no me acordaba de eso así que la gire y pude hacer los otros cortes también este proyecto me ayudó a ver eso no distintas formas de cortar las placas en un taller pequeño y bueno tener las rueditas en la sierra de mesa la verdad que fue en acierto y como nunca lo usaba sinceramente no me acordaba hasta ese día siempre cuando hay necesidad siempre está bueno para imaginarse cosas nuevas ahí escuadre todos mis cortes y bueno fue una cantidad siempre está bueno marcarlas o de alguna manera tener una idea para no perderse verdad para no confundirse con los cortes siempre organizarse tener un buen espacio para ver que vamos a hacer después de cortar todas las piezas este seteo la sierra a la altura deseada y le voy a hacer la ranura para el fondo entonces seteo la la distancia en la sierra de mesa y empecé a hacer los cortes esta parte es bastante aburrida no hay una ciencia pero bueno hay que hacerlo son cosas definitivas del taller que a veces no es tan bueno pero alguien lo tiene que hacer yo lo hago en la sierra de mesa porque saben que es mi herramienta más cómoda es la que más prefiero pero se puede hacer un router inclusive con también un cepillo de mano pero bueno esto me garantiza que el fondo quede mucho más sólido se puede clavar directamente o poner grampas pero sinceramente son herramientas van a estar ahí adentro y y creo que el fondo quede sólido entonces quiero hacer una ranura para ese extra verdad y el fondo no sé si les dije pero va a ser de MDF de 9 milímetros va a ser bastante grueso por eso mismo que les decía no aunque me repito mucho voy a poner herramientas y no quiero que que se da el fondo que se rompa entonces voy a hacer un fondo bastante durecito para quedarme tranquilo están todos mis cortes la verdad es una cantidad cantidad esta es mi ranura de 9 milímetros siempre esta bueno igual chequear con un pedacito de MDF o en este caso o lo que tengan siempre chequen que quede la línea que quede bien a la medida que no se frene que tenga un poquito de volgura este es el cajón para mostrarles como van a quedar este super robustos miren lo que es, es super simple este recuerdan que era pino de 12 milímetros el fondo MDF de 9 milímetros y para unirlo sucede cola de carpintero y clavos clavos sin cabeza en este caso son de 4 centímetros más que suficiente recuerden que esto lleva un tapacanto de pino macizo en la parte de arriba para que quede más prolijo a la vista y al tacto también y acá se ve el rebaje que decimos para el fondo pero recuerden que acá lleva un frente de pinotea así que no me preocupa que queda tapado y bueno, después viene la parte aburrida que fue clavar los cajones clavos, cola y repetir es super lento la verdad que no hay mucho que enseñar este lado sinceramente traté de poner los clavos lo más de hecho posible para que no salgan por el costado y bueno repetitividad es la parte de a veces aburrir a la carpintería que es, hay que repetir una acción varias veces casi como un robot y bueno hay que buscar siempre la forma de entretenerse y optimizar el trabajo sacarlo rápido pero hacerlo bien entonces a mi no me quedó otra que armar todos los cajones este también puedo usar tornillos pero no creo que sea necesario creo que con clavos y cola es más que suficiente y en el futuro me va a decir a ver si es suficiente o no si un día se aflojan o los cargo mucho con herramientas bueno, buscaré otro método para sujetarlos pero en mi experiencia esto aguanta bien de bien como los habitáculos para cada cajón no son idénticos unos con los otros siempre queda un milímetro o dos de diferencia entonces decidí marcarlos cada uno con un número entonces yo me garantizo que cada cajón tiene un CTO idéntico osea, cada cajón tiene un CTO especial para su lugar yo fuera de cámara algunos cortes le tuve que hacer modificaciones y cortar un poquito más para que entren con holgura en su lugar pero bueno son gajes del oficio la idea es que este mueble me duele toda la vida así que le gaste bastante tiempo vieron que tan les quedaron los cajones quedaron re grandes capaz que entraba una fila más de cajones pero bueno a la hora del diseño no lo tuve en cuenta pero bueno mejor que queden grandes y no que queden pequeños estos son los tres grandes de abajo que ahí posiblemente adentro después agarra una repartición para exprimir más el lugar verdad bueno amigos ya tengo terminados los 15 cajones ahora el siguiente paso es ponerle su tapacanto de pino como ven en la parte de arriba tiene una holgura y eso se los he calculado para poner un tapacanto de pino para tapar el borde de la placa como ven que queda feo y aparte con el tiempo se termina estillando entonces vas a poner un tapacanto de pino a cada cajón y parecidos a todos estos recortes voy a cortarlos en la sierra de mesa a la medida en tiras y después pegárselos a cada cajón así uno por uno en todos los bordes de arriba en los cuatro bordes así que bueno ese es el siguiente paso y bueno ya me puse a cortar las tiras estos son recortes que tenía detrás de la puerta como siempre yo los guardo ahí de todo tipo de trabajos que van quedando y como siempre trabajo con pino siempre siempre hay recortes este abundan por todo el taller saben que no gusta quemar la madera entonces siempre guardo todos los recortes y bueno también esta parte esteriosa aburrida igual que armar los cajones o más todavía que es poner los cantos siempre siempre cinta de papel cinta de carrocero cinta de pintor depende del país tiene varios nombres pero esta cinta yo la adoro este porque tiene muy buena adhesión y bueno en el taller siempre hay uno o dos rollos este para trabajar imagínense usar prensas para todo este trabajo estaría muchísimo tiempo tendrá que tener mil prensas sería sumamente largo el proceso tendrás que esperar para usar las prensas de nuevo entonces consulta me anillo que queda bien no es cara esta cinta no es cara así que le recomiendo tener siempre en el taller un par de rocitos de cinta y bueno este canto aparte de que quede más lindo no también me protege el borde verdad que los contrachapados estos saben que se tienen se astillan aparte mire el cajón es sacarlo para usar sacarlo de su lugar ponerlo arriba de la mesa entonces lo voy a manipular y está bueno que tenga ese refuerzo ahí no cuesta nada cuesta tiempo pero bueno es un detalle que queda verdad es un mueble para el taller que va a durar toda la vida entonces hay que dedicarle tiempo y cariño que si lo hacemos bien de una después no va a haber problema todo el taller lleno de cajones por unos días estuvo así lo tuve que ir mezclando con otros trabajos aparte entonces demore como dos semanas capaz está en toda mi producción y bueno después también a los bordes que quedaron filosos un poquito de liza para redondearlos para suavizarlos verdad y que no quede el filo a la hora de agarrarlos entonces elige todos los bordes uno por uno pero bueno toca hacerlo es repetitivo es aburrido no es nada del otro mundo pero hay que hacerlo son gajes del oficio como se dice ahora si ya estaba todo pronto ya voy a empezar con los frentes que en el frente se hizo una modificación hizo un cambio al final no voy a usar pinotea voy a usar pino oregon no conseguí pinotea aparte saben que es una madera que es muy antigua y acá en uruguay había pero eran de aberturas y siempre tienen agujeros y tienen clavos había que restaurarla y seleccionarla mejor y bueno en fin fui a la maderera que voy siempre y me ofrecio este pino oregon que es bastante parecido lo que es la veta y el color el color no tanto pero la veta es idéntrica muy parecida entonces decidí comprar este pino oregon para cambiar un poco este y creo que fue un acierto es una madera preciosa de trabajar miren la veta que tiene es muy linda la verdad muy atractiva así que bueno elegí pino oregon ya pegué mis tablas para llegar al ancho deseado porque no llegaba y después ya antes de pasar por la sierra de mesa también canté un borde con mi cepillo mi garlopa número 8 Stanley y después si sierra de mesa y cortar todos los frentes a su medida final verdad para que coinciden con la frente del cajón cortes transversales y bueno en este proyecto use mucho la sierra de mesa todo cortes la objetividad escuadrar cortar fue mucho de eso esta mala tiene un par de nudos pero igual no me desagradan tienen nudos lindos pero siempre siempre queda algún nudo este y bueno después la cara visible la cepillé también para alinear la verdad que no quede en defecto que quedan bien lindas bien presentables también cepillé la parte visible una por una ahí está el compañero de taller lleno de virutas y después con sienta doble fast ya empecé a pegar los los frentes de los cajones en sus cajones verdad me ayuda a mantener su lugar lo alineaba después sacaba el cajón ponía un par de prensas para asegurarme que no se mueva y después si sacaba y ponía tornillos ahí veo ahí ven que puse dos tornillos pero en verdad puse cuatro le puse dos al principio para alinear y después le puse dos más para que quede más reforzado y bueno otra vez repetitividad ¿no? presentar el frente alinear que quede todo bien prensar y atornillar parece que no pero estos trabajos llevan muchísimo tiempo no se imaginan el tiempo que llevan yo pensé que iba a hacerlo en un par de días la verdad que siempre subestimo el tiempo que demoran las cosas pero después me puse a atornillar me puse a cortar y hacer las cosas y se fueron varios días vieron que ahí me usé una manijita provisoria con cinta para manipular los cajones y esta vez como los cajones les decía que no son perfectamente idénticos para uno no puede usar una plantilla entonces para alinear los tiradores los alineé puestos entonces puse los cajones en su lugar con cinta de papel también tiré una línea recta de lado a lado y me basé en ella para medir la distancia de verdad de los tiradores porque si lo saco una plantilla afuera van a quedar distintos porque cada cajón no mide perfectamente lo mismo tienen 1 o 2 milímetros de diferencia entonces de esta forma me planteo que quede todo alineado a la vista verdad este cuando ves el mueble de frente que queden todos alineados entonces con la cinta marqué donde iba a poner el tirador un tirador bastante simple no es japonés japonés como el diseño pero creo que es bastante similar así que bueno empecé a marcar los orificios y a poner los tiradores el tirador este es bastante parecido al mueble de abajo se acuerdan que el mueble de abajo también tiene una espinación japonesa y la idea era que combinen pero quedaron bastante parecidos los tiradores si bien no son idénticos bastante similares en tamaño y en color por lo menos y bueno después al frente aceite de linaza si para que quede parecido a la parte de arriba se acuerdan las puertas corredizas aceite de linaza como siempre y después a los costados y al frente mismo también cera de abejas la parte de curar el cajón también la cera me dice que deslicen bien en su sitio verdad que no se tranquen cosa más fea es tener un cajón y que queda atascado y tener ganar haciendo fuerza para usarlo es súper fastidioso entonces con la dura que le deje más la cera el cajón corre como un guante cera casera también cera de abejas y aceite mineral vaselina la hago yo la proporción creo que es partes iguales ahora no me acuerdo pero creo que usé proporción de 1 a 1 más o menos para que quede bien cremosa la cera verdad que quede bien que se pueda manipular bien hecho lo mismo como? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Finotea, ciprés, pino, Oregon y la salgubadora Vengo a cantidad, cantidad de lugar para poner herramientas Cantidad, cantidad Súper conforme, la verdad es que es como quedó Me encantaría tener un taller muy grande y más luminoso para poder sacar las mejores fotos Pero acá es muy oscuro, es muy chiquito y no se luce pero la verdad es que quedó muy lindo La verdad, para un taller es hasta demasiado, creo Pero bueno, nada, re contento Acuérdense que son tres partes Esta es la tercera, pueden ver la 1 y la 2 Que se les dejo en la descripción Díganme qué opinan, estoy re conforme Espero que les haya gustado Que hayan aprendido algo Espero haber sido claro, saben que yo lo veo, lo estoy relatando Y a veces no es tan fácil Ir improvisando Ahora voy a dejar un par de imágenes más Pero nada, así quedo el mueble La verdad No sé qué más decirles Gracias a todos los que me acompañaron en las tres partes Y en todos los videos en general Este es un gran proyecto Para el taller, cuando me mueve me lo voy a llevar Obviamente y voy a tener un mejor lugar Y se va a poder lucir un poco más Pero bueno Hasta acá, llegamos, gracias por todo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!